En la ciudad se inicia el debate popular para iniciar comuna o nada. Acomendemos en el cuarto para poder lograr el gobierno comunitario. No más socialales, no más ni suficientes. Repoliticemos nuestros movimientos y extendamos nuestra voluntad de lucha. Por la lucha y el avance del poder popular. La cabeza está en el momento de poder construir el Estado comunitario. Por el socialismo, comuna o nada. Bueno, mi nombre es Nelly Colomoto Castillo. Pertenezco al clan del Consejo Comunal El Cacique Tiuna. A través de este carnet de la patria vamos a poder lograr saber quiénes son las personas que le faltan por ser pensionados, personas que todavía no han tenido vivienda, personas que necesitan ayuda a través de las diferentes misiones y todos los objetivos que queremos lograr con este carnet de la patria. El carnet lo pueden sacar todas las personas a partir de los 15 años cumplidos. Todo el que se sienta patriota puede acercarse a su clan, de su Consejo Comunal, que estamos atendiendo de manera organizada. Un gran logro para la patria. Necesitamos que todos los venezolanos sean carnetizados y que viva el comandante de Nicolás Maduro, que viva la revolución y como siempre, que viva nuestro, y recordado siempre, el presidente Hugo Chávez Pino. Se iban sacando su carnet ordenado y así como en el cartel de la patria.